Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y hoy damos cristiana sepultura a esta serie de tutoriales de cómo hacer una ilustración básica en MyTaint. Corregimos un par de errores o digamos de fallas, damos un poquito más de detalle a los árboles y le hacemos las ventanas a los edificios. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, así que no voy a decir que va a ser rápido porque eso es una maldición para mí, ya me di cuenta. Simplemente vamos a decir que este es el último de los tutoriales. Esperemos que el sonido no me esté jugando malas pasadas. Y bueno, arrancamos. Vamos a ver en qué capa estamos, primero que nada en la del follaje del intermedio. Vamos a trabajar con luz y sombra. Así que, pues nada, vamos a hacer, vamos a agarrar el, no de hecho vamos a agarrar el más oscuro, este de acá. Y vamos a hacer más pequeña la brocha con la letra D. Y vamos a empezar simplemente a, claro que si yo tuviese la brocha adecuada sería pero fantástico. Fantástico, 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 tenía además un borrador, bien cortivo. Vamos a hacer un par de líneas aquí y allá. Y también vamos a hacer un pequeño. Vamos a hacer un par de líneas aquí. Y todavía más pequeño para allá. Ahora regresamos al blend blur. Y ya empezamos a hacer el blending respectivo. se darán cuenta no era necesario pues llegar hasta el tope de las de las ramas, en este caso al menos por supuesto y hacer un poco más grande la brocha para ver acá más espacio pues más o menos por ahí tal vez tendría que haber juntado, que hubiera hecho una sola línea pero bueno, tampoco es que no se pueda corregir después y regresamos a hasta acá seguimos manteniendo el mismo color pues nos quedamos ahí y vamos a hacer algo similar con esto por supuesto creo que si fuese un trazo recto sería fantástico y pues que por ahí me me preguntaban de qué va a ser el siguiente proyecto de video tutoriales pues es una buena pregunta, sabe hay un montón de posibilidades hay un montón de peticiones además y les soy franco pues todavía no me he decidido por un especial así que pues nada habrá que estar pendientes del canal, del blog por cierto que en el blog he dejado de repente un par de de recursos simplemente porque ya recordé, de hecho sí he dejado un par de recursos una persona ahí en Taringa me pedía que hiciese pues prácticamente un una imagen que llevase texturas pero que las texturas pareciesen reales que hubiese de repente algunas muescas en la imagen que hubiese o bien gotas de agua algo que se mirase pues real así de fácil así que luego me dijo y será posible hacer el logo de de Warner creo que me dijo pues que por razones de copyright obviamente no me voy a no me voy a meter a hacer exactamente el logo de Warner porque precisamente por eso por cuestiones de copyright esa esa cuestión malévola que coarta de cierta forma la la libertad de creación no voy a decir yo que esté mal la cuestión de la propiedad intelectual no lo sé no sé si me molestaría a mí posiblemente sí no voy a decir que sí no voy a decir que no porque es un un tema complicado es como 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 lo de la pena por decir por tener un un mal parámetro de comparación claro pero bueno la cuestión es al final de cuentas vamos a hacer algo algo que se entienda pues como es que habría que hacerse para para que se vea en realidad es una cuestión relativamente sencilla es una serie de texturas afectadas por por un yubi un rap y una serie de de modificadores nada del otro mundo así que seguramente esa va a ser un solo un solo video verdad me dijo que te gustaría aprender como yo le dije hombre claro seguro va a ser la próxima serie de videos así que pues nada ese seguro seguro es el próximo video aunque pues va a ser uno súper súper cortito verdad vamos a ver yo tendría que ir por acá vamos a ver por acá vamos a hacer uno de esos hoyitos al estilo de rama o de rama cortada o si de rama cortada o de algún trabajo de un excelente pájaro carpintero así que por ahí va la situación así que nos dedicamos a hacer el difuminado respectivo y ahora un poquito de claridad y haciendo que se supone que hay un poco acá ah que tonto ahí tendría que poner un poco de claridad acá y por supuesto en todo esto de acá más o menos ahí perdón y hacemos el difuminado respectivo porque necesito que realmente se mezcle sería por supuesto ideal le damos una repitadita la parte clara no la noche ahí porque necesito que esto se mire porque la luz está haciendo de las suyas ahí más o menos sabe que va a haber un evento Star Wars en un centro comercial de acá de El Salvador así que este me temo que voy a estar por allá hay tanto que aprender sabe que seguramente usted ya lo vio yo me di cuenta hace un par de semanas creo el nuevo androide el BB8 que es una pelotita que anda por ahí jugueteando para arriba y para abajo en un principio yo lo miraba un poco como que por favor ya no hayan que inventar pero luego realmente me despertó ternurita y ahora después de saber que además es un es un robot real digamos es una es algo que se mueve en la vida real lo adoro de verdad de verdad es ¿qué estoy haciendo? es fantástico 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 el robotito así que pues nada se ha convertido en uno de mis favoritos ah el marketing como hace que las cosas cambien ¿no le parece? claro que en estos momentos todos mis amigos mercadólogos están así como que sí lo sé lo sé y eso es lo que yo hago pero bueno como quiera que sea no quiero hablar mucho de películas de repente sueno como que demasiado apasionado con esas cosas así hombre y sí sí es que lo soy definitivamente lo soy muy 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 apasionado pero tampoco vamos a hacer esto un poco más pequeño voy a acercar a las bancas porque no sé siento que no está bien mezclado la parte de la luz con el resto de la banca ahora sí ya platicamos correcto si se da cuenta la cantidad de brochas utilizadas ha sido relativamente poca ha sido la brocha de opacidad al 100% ha sido la brocha de acuarela del conjunto 2 solo para que lo recuerde no era el conjunto sí como no si era el conjunto 2 la brocha de acuarela del conjunto 2 que es esta de acá la de opacidad total que creo que está en el conjunto 1 acá y el blend blur que está también caramba esto quieto quieto hay en el conjunto 1 por supuesto las brochas especiales como la de los árboles y tal pero digamos que para para la pintura en general pues esas han sido las brochas principales que yo he utilizado lo que quiero llegar no es a que esas son las que tienen que utilizar ustedes sino todo lo contrario a que pues la facilidad de utilizar las brochas es increíblemente grande ¿verdad? así que pues nada ahí me queda como para para que juegue un ratito vamos ahora quiero se recuerda que yo le decía que no había que deshacerse de la brocha de lápiz ¿sí? pues ahora va a ver por qué voy a traer la brocha hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba y voy a dejarla de ahí ahí está nuestra brocha de lápiz ¿se da cuenta? es una maravilla el hecho de no habernos deshecho de esa brocha y precisamente vamos a utilizar el sketch 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 el 2B ese es el que utiliza vamos a hacerlo más pequeño por supuesto porque lo único que vamos a hacer acá es prácticamente vamos a presionar la letra shift si usted se recuerda la letra shift es para para trazar la línea recta desde un punto determinado entonces vamos a hacer pues nada las ventanitas que necesitan ventanas claro claro todas las todas del mismo tipo solo por cuestiones de tiempo por supuesto que eso no significa que ustedes las tengan que hacer todas igualitas no 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 esto es solo hombre que esto es solamente una muestra de cómo se pueden hacer las cosas al final de cuentas así que no vamos a irnos a color edificio donde está donde está donde estás aquí solo que no sé si se va a notar pero bueno y vamos a coger por supuesto la misma brocha simple y sencillamente para tener un poco de consistencia no es que de hecho no es ni siquiera ideal porque si se da cuenta pues me va a tardar una un brochazo de acuarela pero pues no importa repito esto por cuestiones de consistencia ya solo porque pues que en esta parte trabajamos con esa brocha y pues que me apetece que sigamos trabajando igual por supuesto que vamos a hacerlo un poquito más pequeña para trabajar con estos del fondo porque si no va a quedar el trazo de la ventana más grande que el edificio en sí porque tampoco todavía más pequeña para el muchachón de lo fondo y más o menos por ahí ahora estamos la de la piscis que se da cuenta ¡ah! como cambia la cosa si estamos en color edificio vamos a hacer desde arriba solo que aquí si un poquito más grande la brocha estamos en el edificio de la frente ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡epa! ¡ah! que fue control-z ¡qué tonto! ahí bien uno solo ¡ajá! ahí a ver ¿por qué? y vuelvo por todos los dioses y todos los cuanteones ahí ¿por qué? es que ¡epa! ok estoy oficialmente preocupado no sé qué pasó acá a ver déjenme ver si puedo pintar no parece y la pregunta del millón de dólares es ¿por qué? no me está haciendo el trazo ok déjenme pensar estamos en el color correcto estamos con la brocha correcta no me equivoco y vuelvo por Dios estoy mal pero si se da cuenta no me está permitiendo hacer el trazo ¿sí? de ningún tipo de ningún tipo hay algo acá y no sabría vamos a cambiar de brocha ahí está vamos a ver ahora si se digna pues no no se digna y sigo haciendo lo del control Z y como que soy como el superhéroe que siempre utiliza el mismo poder ya incluso cuando se ha dado cuenta que no funciona cambiemos de brocha ¿qué caray? ahí sí ahí vamos ahora a hacer esto por supuesto muchísimo más pequeño que sí y más o menos de esta tonalidad porque si no está visto que se va a descoger y dar esto ¿qué pasó? ¡ah! es por el tipo de brocha sí claro claro por supuesto vamos ¿qué pasó? ah no con un 2 utilizamos una de acá entonces tal vez una un poco más oscura más opaca no oscura no sé si esta déjenme ver sí ¿por qué no? por supuesto que la vamos a cambiar el color pero pues que quede acá si no no lo que haya pasado con la brocha si usted se dio cuenta de alguna estupidez que hice y yo no me percaté por favor háganmelo saber porque pues me resulta curioso hacer más pequeña la brocha para este edificio porque no llego hasta la parte de abajo pues porque abajo tendría que estar la entrada si o sea no tanto por aquí esta de acá aquí y aquí y ahora sí con esto chiquitín no que sea chiquitín es que prácticamente tiene el mismo tamaño vamos a ver si ahora sí funciona con esta condenada oh claro claro hoy que ya me hizo pedazos de la vida si hoy sí funciona si supieras lo que estoy pensando claro que hay niños presentes y no lo voy a decir pero ah es lo que estoy pensando y dale porque pude haber tirado estos dos hasta el fondo porque si se dan cuenta lo estoy utilizando de todas formas pero vamos a hacer algo un poco más sencillo ahí no es nada nada del otro mundo como se dará cuenta es una entrada como un corriente y sin restro hacemos lo mismo acá ahí vamos a hacer un par de vamos a decir yo a la antigua porque hoy en día creo que ya es distinta la cosa creo o no estoy seguro a esta ni siquiera la vamos a hacer fuertes vamos a hacer una entrada profunda ahí un poco siniestra como que entre bajo su propia responsabilidad y vamos a este chiquitito que en realidad no hay mucho que hacer acá vamos a hacer lo mismo acá y pues nada que podemos decir que hemos terminado creería yo que no hay mucho más que hacer excepto porque obviamente cortar recortar perdón la la niña esta voy a solo que estoy viendo algo para déjenme ver una cuestión ahí follaje no no es follaje son luz y sombra ahí precisamente usted se da cuenta esta condenadita de acá me había ido y no me gusta se mirase tan tan fuerte el color claro así que pues nada nos deshacemos de él ¿cómo vamos a recortarlo? pues podríamos hacerlo desde acá pero voy a voy a guardar a este niño y le voy a poner unos 6 ahí podemos hacer dos cosas podemos exportar esto a JPG o a PNG lo que quiera con lo que ustedes están trabajando recomendación sana por supuesto PNG toda la vida o podemos dejarlo así e importarlo dentro de GIMP como quiera vamos a trabajar con GIMP para hacer el recorte nada más eso es lo único que va a hacer el GIMP así que ¿podemos trabajar con el ORA desde GIMP? sí se puede porque trae una extensión GIMP para reconocer los ORA vamos a ir a abrir y mire nada más mire que belleza ya me lo reconoce le digo abrir y vea que además me respeta las capas esta es una belleza vamos a dar a cuenta así que no queda más que tamaño de lienzo vamos a hacer el recorte respectivo si se da cuenta hemos trabajado en una escala tremendísimamente baja muy 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 pero muy baja como recomendación si usted se va a dedicar porque hemos trabajado con una escala tan baja hombre porque tampoco era que fuéramos a hacer una una ilustración para presentar a un cliente ya si usted se da cuenta lo que estoy haciendo que es redimensionando lo único que voy a hacer yo después es redimensionar y la capa me queda de ese tamaño entonces a los lados a los lados está casi listo usualmente me gusta trabajar un lado a la vez le decía yo para presentar un trabajo ya a un cliente real esos de verdad de los que pagan lo que tendríamos que hacer a decir verdad es trabajar una imagen muchísimo más grande y por supuesto muchísimo más detallada vamos que esto es algo básico cuáles son las medidas recomendables para trabajar para trabajar las medidas recomendables son aproximadamente 5000 por 3000 más o menos pixeles por puntos pixeles por pulgada luego una vez terminada la ilustración pues ya le podemos subir ya podemos decir que podemos trabajar en unos 10.000 o 15.000 hay que mantener la relación vinculada entiéndase acá para que pues yo nada más trabajo la anchura y la altura me la me la determina ella automáticamente correcto así que se lo repito las dimensiones ideales para trabajar en esto son de aproximadamente 5000 por 3000 usted póngale 5000 y que ella se encargue pero no viéndolo bien en la imagen original 5000 por 3000 por 3500 más o menos dependiendo de las dimensiones que tiene que ser más ancho que alto pues por supuesto tiene que ser 5000 por 3500 más o menos si es una imagen exacta pues 5000 por 5000 y luego una vez terminada la ilustración se puede subir a 10000 hay que tener muy en cuenta que idealmente tendríamos que trabajar a unos 150 pixeles por pulgada para evitar que la cosa se nos se nos deforme a la hora de hacerla más grande se nos pixele y lo último que vamos a hacer desde GIMP no importa realmente es simple y sencillamente pues poner nuestra firma hombre hombre hemos trabajado por tantas semanas y no lo vamos a firmar claro que no voy a poner en blanquito fíjese voy a ponerla aquí ah que tonto claro que si si fuese encima 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 sería pero como que fantástico no le parece estamos en digamos en luz y sonda por qué no si pero me apetece que lo hagamos más chiquito y además lo voy a hacer con el aerógrafo sabe que podría hacerlo también con la tinta claro que habría que hacer el tamaño mucho más pequeño pero es por ahí ah mucho mejor por qué con la tinta porque como se da cuenta con la tinta reconoce la presión si eso lo se lo quería mostrar vamos tengo que hacerlo más o menos por aquí dos mil quince así de sencillo damas y caballeros hemos llegado al con la tinta de la tinta y la tinta la tinta Gracias. Gracias. Gracias.